bienvenidos una vez más a cocinando fácil y sabroso hoy vamos a realizar un delicioso alambre vamos a ver los ingredientes en nuestro sartén vamos a agregar cebolla aquí yo rebané una cebolla completa en rodajita y vamos a sofreírla muy bien también vamos a agregar pimiento morrón yo compré amarillo naranja y rojo uno de cada uno vamos a agregar también hongos y setas mientras nuestras verduras se cocen vamos a agregar en otro sartén tantito aceite y yo tengo aquí bistec medio kilo de bistec ya picadito y vamos a freír y vamos a agregar y vamos a agregar una poca de sal con ajo ya que tenemos cocidas bien nuestras verduras y nuestra carne las vamos a agregar y ahora agregaremos un poco de jamón recuerden que aquí en los alambres puedes utilizar la carne que quieras pollo chuletas chorizo las carnes que tú quieras y vamos a agregar ya para finalizar queso oaxaca ya que colocamos todo el queso vamos a taparlo para que éste se funda y bajaremos la lumbre a fuego lento no se les olvide agregar sal antes de agregar el queso bueno es así como queda nuestro delicioso alambre ahora solo queda disfrutarlo vamos a agregarle un poquito de limón y nuestra salsa macha que ya también está ahí en el canal la receta y bueno buen provechito hasta pronto y